Hay personas que en su vida, en un momento determinado, se ha visto marcado por una canción de porfeólogo. Que desgarró toda mi alma el corazón, arrojó los momentos de ese amor, cuando agarrados de la mano, en el par de los besados, las heridas que había en los pétalos de rosas, y tristemente me di, si me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón. Mira qué bonito fondo, se lo vamos a regalar a mi compadrito Mamey, de la música sabrosa que día con día, prepara por aquí Dillito García con el gusto y el cariño de siempre. Para quienes que nos acompañan, mi compadre el bebé, la bandota de Chavo Sonda, un cordial saludo para la gente de la Graniza, la banda de ahí, de Palmillas, un cordial saludo a toda esa bandota, que tenemos el gusto de conocer en un día de caminata nocturna de sábado, y bueno, nos pusimos ahí a echarnos unas chelitas, hoy le damos un cordial saludo a mi camarita el bebé que nos acompaña. Lo siguiente se lo queremos dedicar a Sergio Rivera, a la banda que nos ha pedido sus temas, se lo seguimos buscando, porque traemos un desmadre de música por aquí, preparada más y menos, por parte de los duros de la salsa, saludo para Claudia, que nos está acompañando, Sevis Leris, por allá el saludo a toda la gente que nos acompaña. Vamos a bailar un tema de salsa, por ahí dice que es la versión 2015, pero no, tiene ratito que salió la música sabrosa para que usted se ponga a bailar. Señoras y señores, vamos a bailar una salsa romántica, romantiquísima, al más puro estilo de una salsa de Colombia, con esto que se llama, de parte mía, todo mundo a bailar. ¡Oye, qué sabor! ¡Eso es el momento! ¡Venga sabroso, eh! ¡Todo mundo, vela! De parte mía, solo besos y caricias yo te... ¡Vamos, se llama! De parte mía, todo un poco de cariño me ofrecí y aprendí a quererte como a nadie quise sentir un amor interminable y sufrí. Por quererte con ternura, por un tipo en la locura, de tus besos, que queman mis entrañas como el fuego. ¡Un saludo para el piojo! De parte de su sobrino de la insurgente, esta noche nos acompaña. ¡Oye, qué sabor! ¡Sufriendo con mi pobre corazón, que te amó con pasión! ¡Échale ámbrico! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué se llama de parte mía! ¡Estás escuchando a Paquito Míñez y DJ Héctor García, los duros de la salsa! ¿Ya vas a empezar, güey? ¡Son los pedotes! ¡Ahí va! De parte mía, de parte mía, son los besos y cariños y yo te di. De parte mía, solo con tu boca, mi amor te ofrecí. ¡Venga! Y aprendí a quererte como a nadie quise sentir un amor interminable y sufrí. Por quererte con loco. ¡Pero qué sabor! Y corte la locura de tus besos. ¡Oye, qué cosa! Que queman mis extrañas como el fuego. ¡Rismo! Que entregan sentimientos de dolor, de pasión, de temor. No me dejes, subido en el dolor de no tenerte. Siendo con mi pobre corazón, que mi amor, compasión, amor. ¡Aquí ven de los aves! ¡Ay, qué sabroso! ¡Dice! De parte mía, todo un punto yo te di. ¡Acá! ¡Aquí por quererte con ternura, para unirme en la locura! De parte mía, todo un punto yo te ofrecí. Anoche soñé contigo, soñaba que me besas. ¡Sabroso! De parte mía, todo un punto yo te di. De parte mía, todo un punto yo te di. ¡Aquí por quererte con ternura, para unirme en la locura! Si te vas, me quedo llorando. Y a tu amor, te estoy recordando. ¡Ay, qué bonita salsa! ¡Ah, eh! ¿Se va? ¡Se va! El número se llama de parte mía, la música de The Latin Brothers. Para ustedes, amigos nuestros que nos acompañan, tenemos un número más. Tiene la participación de Daray, Lino Quinta.